El día de hoy convoqué a medios de comunicación a esta conferencia de prensa para dar a conocer a la comunidad de Cozumel la creación de la Casa de Cultura Popular Cozumel en la cual estaremos llevando a cabo una serie de actividades a beneficio de la comunidad dentro de las cuales destacan clases de ciertas áreas culturales como es música, como es idiomas estaremos generando también algunos talleres y también contamos con espacios para la creación de una guardería e incluso un laboratorio gastronómico para dar clases de gastronomía traemos ahí una serie de actividades muy importantes como incluso también crear un comedor comunitario y pues bueno, el fin de este proyecto es darle a la ciudadanía un espacio adicional para que tenga otras actividades de cómo canalizar sus tiempos libras Bueno, esta casa como tal estará operando con organizaciones de la sociedad civil con sus actividades como tal, se suma el IEA como tal también y pues bueno, en la cuestión y en materia de lo que es el laboratorio gastronómico y tal vez el comedor comunitario, ya tuve yo acercamientos con el presidente de la Canidad y pues bueno, le pareció muy importante el tema me dijo que estaríamos platicando y llevando todavía unas reuniones para concretar lo que serían estos talleres de gastronomía así mismo, pues bueno, como tal el proyecto es meramente ciudadano yo formo parte de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte y es una aportación que estamos haciendo por parte de la familia Fernández bueno, yo ya en su momento procedí a hacer una queja ante la Comisión de Derechos Humanos y hay algo muy importante que se llama Educación y Respeto entonces yo lo dejo así, yo ya procedí si los demás regidores que han sido afectados verbalmente no toman cartas en el asunto yo ya procedí, está la queja ante la Comisión de Derechos Humanos incluso se solicitó un exhorto por parte del Congreso para que pongan orden en lo que es a este ayuntamiento y pues bueno, yo en lo que compete yo ya procedí a hacer lo que a mí me corresponde el hecho de que yo no solape las malas decisiones pues bueno, ha generado todo esto Con imágenes de Eduardo Bacap, informó Iván Maldonado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!